Gente me acaba de pasar lo que nunca creí que me pasaría, me robaron dos vídeos y aquí la prueba. Bueno en este vídeo nada más les aviso que no se confundan, tampoco le tiren hate a Jampier Alejandro Cortés Cipriano, pero que no se vuelva a repetir ok, porque si lo vuelves a hacer no seré tan amable, bueno adiós xdd. ¡Gracias!